Hola a todos, bueno pues hoy vengo con un haul de una tienda que yo desconocía hasta el momento y que se la vi a mi amiga Silvia que puso una foto de algo que había comprado o que quería comprar en Instagram o en Facebook, no recuerdo muy bien pero a raíz de verselo a ella decidí buscar a ver si tenía alguna cerca de casa y para mi sorpresa tenía una tienda a 400 metros de mi casa, así que genial fui ayer a mirar y madre mía, ese era el paraíso es como una especie de Tiger, pero en vez de ser productos así nórdicos y tal pues son alemanes, entonces es otro concepto pero a nivel precio es más o menos lo mismo para que os hagáis una idea, de todas maneras yo ahora os voy a hacer un haul de las cosas que compré y aparte grabé la tienda para haceros un pequeño tour y que veáis un poquito que estilo tiene y os iré diciendo evidentemente como siempre en todos los hauls los precios de las cosas que compré así que bueno, vamos a ello bueno la tienda a la que me refiero es Teddy que no lo he dicho al principio y para que veáis un poco el logotipo y como es, pues os enseño la bolsa para que a lo mejor así os suena un poco más yo es que no la conocía en absoluto, no la había oído en mi vida y me quedé alucinada entonces bueno, luego os pondré las imágenes del tour para que veáis como es la tienda pero os voy a enseñar lo primero, bueno pues compré esto, uno de los primeros productos que compré fue algo que estaba buscando desde hacía un montón de tiempo y me parecía carísimo en todas partes que es una caja de estas de luz para poner bueno mensajitos y tal ahí en Teddy lo tenían en color verde Tiffany que es el que yo cogí lo tenían en rosa y lo tenían en negro y me costó 12 euros veréis que en los precios de Teddy os pone como dos precios siempre tenéis que mirar que es el más caro, vale en este caso son 12 euros y os la voy a enseñar que la he desmontado para que la veáis y he puesto ya el primer mensajito ¡ah! me encanta tiene un botoncito aquí para encenderla y como veis, apagada, encendida vale, es súper chula, entonces podéis poner lo que queráis se me van a mover un poco las letras esto, si no lo habéis visto pues funciona con vienen un montón de letras, símbolos y tal de este tipo y entonces vosotros lo ponéis por aquí y formáis las frases o lo que queráis y ya está, funciona con tres pilas aunque veo que aquí tiene tiene un... como para ponerle un cable se lo tengo que enseñar a Gabri porque Gabri es el hombre anti pilas así que si él puede ver que esto va sin pilas va a estar muy contento bueno, ¿qué más cositas compré? una de las cosas que me alucinó más fue la sección de repostería que tienen y cogí dos cositas de la sección de repostería lo primero que cogí fue este soporte para cake pops o para piruletas lo que queráis no sé si os podéis fijar que tiene como unos agujeritos y aquí sería donde meterías el palito del cake pop o de la piruleta esto si lo buscas en tiendas especializadas de repostería suele valer una pasta aquí me costó 1,75 o sea, regalado, de verdad o sea, yo aluciné otra de las cosas que compré en la sección de repostería fue este molde desmontable, es bastante pequeñito no sé si pone 20 centímetros yo buscaba algo como de 18-20 centímetros para las cheesecakes porque los que tengo desmontables son más grandes y quería uno pequeñito para hacer cheesecakes más pequeñas entonces cogí este por 3,50 lo tenían también yo lo cogí en este color azul pastel pero lo tenían también en rosa ya veréis imágenes en el tour que grabé que se ve bastante bien la sección de repostería cogí también esta cajita que estaba buscando hacía tiempo una caja para guardar los chokers porque no sé si habéis visto que últimamente me he obsesionado con el tema de los chokers y tengo un montón y ya no sé dónde ponerlos entonces decidí coger esta cajita que me hizo mucha gracia que pone We Will Survive y son cactus además me sentí identificada porque a mí todas las plantas se me mueren y entonces pues me hizo gracia y un euro me costó un euro así que súper bien y aprovecho para enseñaros lo que he guardado mientras tanto dentro de la caja porque esto lo abrí ya ayer porque ya sabéis que soy una ansiosa y no pude esperar a hacer el haul y ya abrí las cosas y las empecé a utilizar así que os lo voy a enseñar tenían una parte de bisuterías cosas de manualidades cosas para hacer pulseritas todo tipo de 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 cosas de este tipo que está súper bien de precio entonces yo me cogí para hacer pulseras hilo de cuero que me costaron estos estos tres rollos de hilo de cuero 2,30 ¿vale? venían en color blanco gris y negro y luego me cogí una bolsa de cierres ¿vale? no sé si se puede apreciar son 20 cierres por un euro luego me cogí esta bolsita de corazones tipo como si fuesen perlas pero en forma de corazón y que tienen como un grabado también vienen 20 y no son 20 gramos no es que vengan 20 unidades veo que vienen 20 gramos que curioso un euro ¿vale? y en la misma línea de esto lo he puesto ya aquí venía en esta bolsita pero es que como os digo me puse ansiosa ayer y lo tuve que usar son unas piezas que las veis en esta cajita que son a ver si se ve bien son como de cerámica y vienen las letras todo el abecedario y yo quería hacer pulseritas con los nombres de las niñas y de Gabri y venían también pone aquí 20 gramos un euro ¿vale? entonces os voy a enseñar lo que he hecho ya porque es que me hice la pulserita ayer me hice esta pulserita que no sé si sé ahora ¿veis? pone Emma Lily y Gabri ¿vale? me la hice con las perlitas que os he enseñado en forma de corazón las letras y el cuero y aquí podéis ver el cierre que he utilizado también entonces bueno pues usé todo eso para hacerme la pulserita ya os digo que soy súper ansiosa y lo compré y entonces vi también esta cajita organizadora que como podéis ver tiene varios son 8 8 compartimentos y lo que me gustó es que los compartimentos llegan hasta arriba entonces cuando tú giras esto no pasa otro compartimento ¿vale? siempre se queda en su sitio y pensé que estaba bien esta caja para guardar precisamente todas las piezas que había comprado me costó un euro solo y está bastante bien es como de metacrilato no me salía metacrilato y me pareció que estaba muy bien por un euro la verdad que genial en esa misma sección tenían también pinturas de todos los colores ya veréis que lo grabé en el vídeo también y yo cogí estas dos esta es así como rosa fucsia con purpurina y esta es como un lila lavanda un lila pastel o un lavanda y son pinturas pinturas acrílicas un euro cada una y vienen 75 mililitros me parecieron super baratas también tengo muchas ganas de probarlas a ver que tal en la sección también cerca de bueno en esa misma sección también cogí estos rotuladores que son marcadores de estos permanentes me pareció que estaban tiradísimos de precio un euro los tres hay rojo azul y negro normalmente en los bazares asiáticos me suele costar 75-80 céntimos uno con lo cual tres por un euro me pareció regalado también y en esa misma sección también encontré esto que lo andaba buscando hacía tiempo yo estaba buscando como trocitos así de tronco cortado para acabar de rematar un cabecero que hice para la cama que ya os lo enseñaré en otro vídeo hice un cabecero con madera y quería rematarlo con trocitos de tronco y no lo encontraba así bien de precio en ningún sitio y este me sorprendió porque todos estos me costaron 1,75 vienen un montón no sé si pone cuántos vienen no lo veo yo aquí ahora mismo que lo ponga pero bueno ya lo podéis ver en la bolsa hay un montón y también cogí que me parecieron buenísimas esta especie de tronquitos o ramitas son súper duros no son no son blandos ni nada 1,75 también y seguramente haré una combinación de ambos en el cabecero lo tengo que mirar bien porque no no sé cómo lo voy a hacer pero bueno más o menos cogí luego también para Emma que está como loca con la película de los emojis esta hucha emoji de la caca emoji es una hucha por aquí podéis meter las monedas y esta me costó 2,30 y la cogí para Emma tenía muchas huchas tenían de los trolls de los minions de un montón de personajes de frozen tenía muchísimas cosas yo cogí de los minions hay de los minions de emojis precisamente porque le gusta mucho la película ahora a Emma para las niñas cogí también está abierto ya porque lo vieron y han jugado ya este set de tres peonzas que está bastante chulo por un euro me pareció que también estaba muy bien de precio y para Emma cogí también este juego de cartas de los minions que son cartas gigantes como ya está abierto os lo voy a enseñar me costó 2,30 y para que las veáis por dentro pues es una baraja de póker vale y tiene los minions o sea lo que son algunas de las cartas no tienen minions pero las que voy a enseñar varias que tengan minions para que veáis más o menos pues las que tienen los minions son como así vale y bueno me parecieron chulas ella evidentemente no sabe jugar al póker bueno yo tampoco pero le gustan mucho lo que son los juegos de cartas y como vienen letras colores y números pues nos viene bien para practicar también ese tipo de cosas y encima Emma pues es super fan de los minions así que genial cogí también para Emma una flauta de Frozen no la tenían de más personajes esto en concreto solo lo tenían de Frozen está abierto también lo único que esta flauta no suena muy bien si queréis os lo enseño para que veáis veis no es de muy buena calidad pero bueno por lo que me costó 1,75 pues bueno a Emma le ha hecho mucha gracia así que tampoco me importa mucho bueno pues luego también cogí este ULE que me costó 2,30 euros yo estaba buscando una tela o un mantel o algo que pudiese utilizar como pantalla verde y la verdad es que no sé si va a funcionar porque entre que es un poco brillante y que el verde es bastante clarito no sé si va a funcionar pero antes de gastarme un pastón en una tela grande digo ostras esto es muy esto es bastante largo y tal hace 110 por 140 y solo por 2,30 euros digo no me cuesta nada comprarlo lo pruebo y mira si funciona triunfado y si no funciona pues tengo un ULE para cuando me haga falta vale entonces ya os diré a ver si funciona o no porque aquí pone que está encerado por cierto por eso yo supongo que será tan brillante entonces ya os diré si me funciona como pantalla verde o no si no pues me compraré la tela no pasa nada y luego también cogí me quedan un par de cosas más cogí bueno pues luego cogí este lienzo está del revés cogí este lienzo que me costó un euro normalmente los compro en Tiger este tipo de lienzos los utilizo para que las niñas hagan dibujos pero de regalo o sea por ejemplo le hemos regalado ya a la nona a los abuelos los utilizo para que pinten las niñas y regalarlo como un dibujo pero un poco más que se pueda colgar y tal vale viene con con lo con lo necesario para colgarlo y tal entonces bueno pues eso para que pinten las niñas y por un euro estaba bastante bien tenían de todos los tamaños formas super guay luego cogí también las dos últimas cosas ya cogí también este brillo de labios o bálsamo de labios que pone que es silky lips o sea que debe ser bastante suave del sabor cherry bomb son 4 gramos será como de fresa frambuesa y me costó un euro también y bueno no lo he probado todavía pero tengo muchas ganas de probarlo a mi me encantan los cacaos ya sabéis que yo no me maquillo ni nada pero me gusta mucho ponerme cacao en los labios así que lo probaré y luego ya por último y lo más guay que vi fueron los mini botecitos de nutella que supongo que lo habréis visto en tartas así americanas o drip cakes o bueno está muy de moda ahora poner los botecitos típicos tumbados en las tartas de nutella pero esto es en miniatura lo creáis o no yo no los había encontrado en ningún sitio no los encontraba y aquí los tenían todo hay que decirlo muy caros porque a mi me pareció muy caro pero bueno me costó 1,50 el botecito de mini nutella y bueno lo cogí porque lo tenía que coger no lo podía dejar así que nada no creo que lo ponga en ninguna tarta o por lo menos fijo o sea si lo pongo será para hacerle la foto y lo volveré a sacar porque lo quiero de recuerdo ya sabéis que soy súper fan de nutella yo así que bueno en fin y bueno todo el precio en total de toda la compra que os acabo de enseñar fueron 44,40 euros vale aquí tenéis el ticket y no sé si pone el número de artículos no lo veo yo aquí ahora pero bueno en fin ya los habéis visto en el haul así que ya veis que son bastantes cosas a mi me parece que está bastante bien de precio ya veis que todo más o menos costaba 1 euro 2 euros 2 con algo 3 como mucho y lo más caro fue la pantalla que son 12 pero yo en el resto de sitios en el Aldi por ejemplo la vi por 19,90 así que me parece que está genial y bueno la verdad es que la tienda me gustó muchísimo le pregunté a la dependienta que tal les iba por saber si iba a estar abierta durante bastante tiempo y me dijo que muy bien que había tenido muy buena acogida en el barrio así que genial porque creo que tendré Teddy para largo tiempo y bueno me dijo que iban cambiando los productos que me fuese pasando que los iban renovando y tal así que genial me iré pasando y si voy comprando más cosas y os gusta este vídeo os iré haciendo más hauls os voy a poner a continuación un tour de la tienda y bueno así veis un poquito más como vi yo ayer pues lo que hay espero que os guste y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!